La muscula y la dentista 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 Los adipositos, adipositos, adipositos Vasos sanguíneos, profe Vasos sanguíneos Vasos sanguíneos Y mire este vaso sanguíneo Listo A ver, veamos Lo sacas por la capa La capa histológica Se diferencia bien la dentista La muscula y la muscula ¿Si? Entonces que dirías que es Vena ¿Estás de acuerdo entonces con lo que ha puesto el muchacho? ¿De mediano? ¿De pequeño? ¿De pequeño? Yo lo veo casi el mismo color Acá no veo clarito ni rojito Tengo duda Yo también Así que paso a la siguiente Número 2 Un montón de coágulo Y 3 La luz Es vena ¿De acuerdo? Es vena Que se está confundiendo con el tejido cognitivo ¿No? Se está confundiendo con el tejido cognitivo Es vena Muy bien Por lo tanto Esa sería una vena Si estoy con el objetivo acá panorámico Y lo veo así Un panorámico Lo veo casi completo Y no veo tantos de estos Debe ser de mediano calidad ¿Ya? Muy bien Ahora ¿Qué sería esto? Pero arteria Y a vaso sanguíneo Te jala Ah ya Ya estoy en cuadro Pero estructura ¿Qué estructura es esto? ¿Qué es esto? Mándate Ven arteria ¿Qué es? ¡Arteriola! ¡No! Con tanto glóbulos rojos Ya es demasiado Ven Una vez Vénula Muy grande Para ser vénula ¿Sigue? Pero mira nomás tu razonamiento Si este es de mediano calibre ¿Cómo puedo hacer vénula de frente? Esa te hace de pequeño calibre Es de pequeño calibre ¿Pero qué? Vena de pequeño calibre O arteria de pequeño calibre Vena Arteria o vena Vena por otro glóbulo Arteria o vena Vena Arteria o vena ¿Qué dirías? Esto La luz deformada Glóbulos rojos así Atrapados Da la impresión Que fuera vena Profe Pero acá se ve clarito Que acá está clarito ¿Verdad? No puede ser Meta arteriola Engañándome Con músculo vacío Músculo vacío Porque esto es muy grande Entonces esto es una vena Y esto Está redondito Profe Una arteria Sí Sí, pero acá hay algo Que te sopló Y que ayuda Todas las anteriores De que los consejos Que Dios me haya dado La válvula La arteria nunca Tiene válvula Por más que te trate Engañar Si hay una válvula Esa vena Así o así ¿De acuerdo? Menos La válvula De forma de ver ¿Verdad? Ahí está Muy bien Listo Ahora sí Más cerca Sí se ve Que era una vena ¿No? ¿Por qué? Porque se nota Que ahora sí El musculito Más rojito Y acá se ve Fibra 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 Así era una lenticia Grande y una muscular Chiquita ¿Verdad? Laura sí lo vio Por eso lo sacó La primera Vena ¿Bien? Eso ¿Verdad? Te ayudaron Muy bien A ver acá Acá dice Vénula Estaremos de acuerdo Con este individuo Dice o dice Vénula Bueno Al parecer Normalmente las vénulas Paran aisladas también A veces no necesariamente La acompañan arterias O sea no necesariamente Se ve que la acompañan En una arteriola Eso sí Siempre se ve Que alguien la acompaña La vena A ver acá Una vénula ¿Estamos en qué aumento? Máximo aumento Uno Uno ¿Panorámico? Puede ser Bueno Mediano Yo apuntaría Mediano 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 aumento Ya veo las filas colágenas Un poco grandes Ya las distinto Mediano aumento Y en mediano Esto lo veo bien chiquito Y con sangre adentro Y casi una línea Nomás que lo forma No veo Bastante filas musculares Que le dan vuelta Sí estoy de acuerdo Con vénula Por si acaso Un acercamiento Pero este acercamiento No hay ahí Ahora sí ¿No? Un hilito de rosado Que lo cubre Su capa adventicia La muscular Desaparece en la vénula La muscular Desaparece en la vénula Y miren Y bastantes glóbulos rojos Este es vénula Bastantes glóbulos rojos Vénula Muy bien A ver acá Acá se nota La muscular un poco más gruesa Y acá un poco Digamos Este Delgada ¿Verdad? Profe Pero yo veo un empate Porque acá la muscular Le gana la adventicia Pero acá la adventicia Le gana la muscular ¿Verdad? Y haga un empate Duda Pasa lo siguiente No hay sangre Y la luz Pero la luz No está tan deformada Si no está ligeramente aplastada Que puede haber sido por el corte ¿De acuerdo? Porque una deformada Es así 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 Como a salir de sangre adentro ¿Verdad? Una arteria Sí Es una arteria De pequeño calibre Porque se nota Que estoy en mediano aumento Y se ve chiquito Esto ¿Bien? Acerrarme más ¿Esto qué sería? Algo Sí Eso sí Aprendeo ¿Y esto? Fira Es increíble Ajá Ahora miren Esto es La membrana elástica Limitante externa Por acá está la luz La íntima La muscular Mira Fira muscular Es fira muscular Es fira muscular Esto es una arteria muscular Y la membrana elástica Limitante externa Se ve clarísimo Ese fue un dato Que me faltó decirles Y que estaba esperando Esta foto La membrana elástica Limitante externa Se ve de manera notoria En las arterias musculares Si tú ves así Una membrana elástica Limitante Sí o sí Arteria muscular Profe Pero si veo así Y veo otra Y otra Y otra No, no, no Esa debe ser una arteria elástica Debe ser la horta Porque tiene bastantes Firas elásticas Pero la muscular La única fira elástica Que se le ve notoriamente Es su membrana elástica Limitante Nada más Ya para decir Que es arteria Muscular Muscular Bien A ver acá Vamos chicos ¿Te has dado cuenta De esta unidad? ¿Qué es esto? Se nota, ¿no? De tremendo De tremendo Cuau Esta es una venta Mira, esta es la muscular Y todo esto es suaventicia Puntero, capa venticia Estructura Vena de mediano calibre Sí, porque mira Casi se ve La mitad Y esto hay un aumento De mediano Ya estoy en mediano aumento Y casi Mira, si esto Imaginariamente Como hacía geometría Lo mueves para el centro ¿Entraría toda la vena O no entraría toda la vena? Si esta figura Lo traes a medio Sí, por eso es una vena De mediano calibre Hasta geometría Dijer Y para La verdad No se ha trajido De áreas Y todo eso Igualito Yo digo esto Yo digo esto Profecioso Yo lo vendo acá Si entra Entonces es una vena De mediano calibre Porque estoy con el mediano aumento ¿Ya? Acá hay una basa basura ¿Lo ven? Una basa basura Lóbulos rojos acá, ¿verdad? ¿Y qué dirías? Estructura Capa muscular Justo Esta es la muscular Sí, la muscular Muy bien Ajá Membrana elástica Limitante interna Mira la limitante interna ¿Ves? ¿Ves la fibra elástica? ¿Lo ves? Estoy recorriendo Mira No está tan brillosa Pero acá está la sangre Acá está el endotelio El subendotelio Es la capa íntima Y justo está la fibra elástica Que separa la íntima Y la muscular Esta es una arteria muscular Cuidado de mediano calibre ¿Verdad? Porque se ven las fibras musculares Y por la membrana elástica Que se ve en otoria ¿Ya? Se ve en otoria Ya miren Ya esto creo que lo conocen de memoria Está el número de las láminas A ver ¿Quién lámina es? 37 ¿Qué lámina es? 37 37 ¿Qué órganos es? 37 ¿Qué órganos es? 37 Ahorta 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 Bien Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que dice ahí En muchos días? Ya lo veremos ¿Estás de acuerdo con lo que dice ahí La propuesta? Capa subendotelial Cafo ¿Estás de acuerdo? No No está de acuerdo ¿Para ti qué sería? El endotelial Muy bien, Cafo El endotelio Profe, un acercamiento Por si acaso Por mis compañeros No, por mi Y ahí está Muy bien El endotelio Porque su endotelio sería aquí ¿Verdad? Su endotelial Profe, acá no se ve La membrana elástica Limitante interna Es que no es la arteria muscular Es la aorta ¿De acuerdo? Yo te he dicho que la muscular Nada más se ve bien marcado Acá sí se podría Y concentrarte Y mirarla bien Acá está, creo Acá está, mira Está un poco más brillosa Pero ahí como que desaparece Y lo veo por aquí No sé si lo llegas a ver La hoja Ahora ¿Estás de acuerdo con lo que dijo este muchacho? Dice A mí lámina 104 Málvula Entonces, ¿qué será esto mínimo? Vena ¿Y ahora vena de qué? Pequeno Pequeno ¿Por qué no vénula? Porque en las vénulas Ya no se ven las válvulas Son muy chiquitas ¿De acuerdo? Muy bien Listo Está emocionada La hoja Qué fácil Qué fácil Clarito, se ven Está formado por epiterio simple Plano también ¿Ya? Listo Ahora sí, mira acá La uñita del puntero Este sería un glóbulo rojo ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un capilar? Solo en los capilares continuos Se le ve bien completa la redondera No se ve algo redondo que le da vuelta Ya, solo en el continuo se le ve Profe, a mí me parece fenestrado Dice el chico pequeño Porque Porque, profe, acá no hay endotelio Y acá tampoco Sí Puede ser Que no se vea Pero recuerda que una célula Tiene el núcleo en el centro a veces Y qué tal si a la célula plana Le volé justo al ras del citoplasma Solo se ve su rosadita Y no se ve su núcleo ¿Entendieron? ¿Entendieron? Eso yo les enseñé en la primera unidad ¿Qué pasaría si tiene su núcleo así? Y encima está su citoplasma Y lo vuelve al ras Solo se ve el rosado Y no lo agarro al núcleo Por eso te estoy diciendo En el capilar continuo Se ve el redondo perfecto En el fenestrado y el sinusoide Nunca se ve lo que le rodea Puede verse una célula nada más Que es un medicito O una célula plana Nada más Y en el sinusoide nunca se ve nada Solo se ve el glóbulo rojo ¿De acuerdo? Ya lo vas a ver ahorita Lo vas a ver en vivo e indirecto Muy bien Entonces Capilar continuo Profi ¿Y esto qué era? Aniris Son células A ver qué es Ese es un folículo piloso Que lo van a estudiar de acá A dos semanas ¿Bien? Ahí está más cerquita Felicito, ¿no? Se ve el glóbulo rojo acá Muy bien ¿Y qué sería esto? A ver, piensa rápido ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Ani, por favor ¿Qué es? Tiro, tiro, tiro Ni para que te equivoques Ani Plasmosito Ani, ¿qué es esto? No me digas ¿Qué es esto, Ani? Es cierto Se parece a otra cosa ¿Qué es esto, Ani? Es un artefacto Es un artefacto ¿Listo? A ver acá Ven una Sí, ya la hemos visto Venla Ya la hemos visto Ya la hemos visto Está clarito Una célula plana, ¿verdad? Una célula plana Acá Una célula Ahora, ¿estás de acuerdo Que sea Arteria mediano calibre? Estoy Se nota que estoy En un aumento Mediano Se nota que estoy En un mediano aumento ¿Estás de acuerdo Que sea mediano calibre? No, es el pequeño calibre Ahora define Pequeño calibre ¿De qué? Arteria o vena Primero con la capa histológica La capa Si no te confundes Este es rosadito Casi no se ve el músculo Vena Algo que te refuerza La sangre Y tercero La luz No, la luz es redonda Porque si pienso en la luz Me confundo Exacto Exacto Acá te ayuda a definir La capa histológica Y el cuajo Es vena Error No es arterio Es vena De pequeño calibre ¿De acuerdo? Muy bien La válvula El vaso linfático Paquete al aturo nervioso Hay un vaso linfático Escucha En la lámina 43 Que vamos a estudiar La próxima semana Gandrio linfático Y que vamos a ver hoy día En el microscopio Los vasos linfáticos También se distinguen Por algo que no lo tengo en foto Es de que El vaso A veces hay vasos Hay vasos Hay vasos Que adentro tienen Manchadito de rosado Como una tela rosada Todo perfecto Bien pintado de rosado Con unos linfocitos Flotando Y algunos glóbulos rojos Flotando Aunque no deberían haber glóbulos rojos Solo linfocitos Eso es la linfa La linfa es rosado claro Rosado pálido Es como si fuera agua rosada Rosadito 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 Neosina Fucsia 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 ¿De acuerdo? ¿No? Porque esta es la muscular Y esta es la adventicia ¿Verdad? Basa basorum Y acá A ver A ver A ver A ver ¿Dónde hay filete nervioso? Acá al parecer Hay un filete chiquitito Acá hay otra basa basorum Acá hay otro filete nervioso chiquitito Es un nervio basorum ¿Ya? ¿Listo? Ahora esta es una basa basorum ¿Pero dónde? ¿En la capa? Muscular ¿O es en la íntima? No, nunca en la íntima Hay basa basorum En la muscular Y o en la adventicia Nada más Profe ¿Cómo sabe que está en la muscular? Porque si veo que abajo Hay fibras elásticas Y arriba fibras elásticas Justo está en medio De toda la muscular Solo que acá se forma un espacio ¿Está bien? Ahí basa basorum ¿Listo? Profe Pero no veo glóbulos rojos Pero ves la luz ¿De acuerdo? Es un vaso Seguro es una basa basorum arterial Pero no se pone eso Se pone basa basorum Nada más ¿Bien? A ver acá Órgano riñón ¿Está bien? Ahora sí riñón Mira Túbulo cotorneo distal Distal La luz limpia La luz limpia Proximal ¿Verdad? La luz sucia De rosado ¿Verdad? A ver te voy a poner a prueba ¿Esto qué sería? ¿Proximal o distal? Acá está Mira el privete de cepillo Mira Ese cepillo ¿Verdad? Proximal ¿Y esto qué sería? La hoja parietal De la cápsula de woman Porque la hoja visceral Es esto Donde están los podositos ¿Te acuerdas? Y si veo un glóbulo rojo acá Entonces ¿Qué sería? Capilar fenestrado Muy bien Capilar fenestrado Estructura Glomérulo de Maldí Porque este es el glomérulo O corpúsculo Que es todo esto Órgano Riñón Lámina 72 Ahí está Dos capilar fenestrados Acá hay otro ¿Ves? Profe ¿Y estas células ¿Qué cosas son? Son las células del mesangio Intraglomerular Eso se va a ver De acá a un mes y medio Más o menos Cuando estudiemos urinario Después de urinario Viene el examen De la tercera unidad ¿Ya? O sea que aquí Tienen que saber Todas las células ¿Qué cosas son? Todas 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 Todos los túbulos Todos tienen que saber Reconocer Proximal El distal La saige La porción gruesa Porción delgada Un vaso sanguíneo Una célula del mesangio Quien produce la nitropoyetina La macula densa La célula de la insalgo Todo Todo tiene que ver acá Lo que yo hago así Dime qué es esto Me tienes que decir Si no te jalo Así es O sea tienes que estar Con la capacidad De terminar la tercera unidad De saber cualquier cosa De la lámina Cualquier cosa De la lámina ¿Ya? Y hemos empezado A ver A ver Fila india ¿No? Mira Fila india Rojo 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 Todo rojito ¿Verdad? Y por acá un pelicito Que se quiere colar Pero mire el tapiz El tapiz Es el tapiz La sustancia gris ¿Verdad? Es el tapiz La sustancia gris Con sus nevologías Por acá Esto es cerebro ¿Ya? Puntero Capilar continuo Estructura Sustancia gris Órgano cerebro Los capilares No los vamos a ver En la sustancia blanca En la sustancia gris ¿Ya? Muy bien Ahí se ve más cerca Mira Se ve que hay Lóbulos rojos ¿No? Uno, dos, tres, cuatro ¿Bien? Acá también mira Uno, dos, tres, cuatro Capilares continuos Claro Si tienes buena vista No ves que esto Es una sola mancha Están separados Uno, dos, tres ¿Te das cuenta o no? ¿Ves? ¿Esto será capilar? No ¿Qué dirías que es? Más grande que un capilar ¿Qué viene? Y con bastante sangre Vénula Vénula Muy bien Listo A ver Aquí capilar Costino También le da la vuelta ¿No? Y acá se ven casi todas las celulitas Mira Con un glóbulo rojo al medio ¿Ya está? Muy bien Este es músculo Pues lengua Ordeno lengua Ya sabes Fibra longitudinal Fibra transversal ¿Verdad? Ya sabes que conocer La lámina 50 lengua Ahí está Mira Ahora Acercándonos mejor Continuar a ser el ritmo No, no es capilar contínuo Ya lo vi bien No es capilar contínuo A ver ¿Qué sería? Parecía capilar contínuo Pero no es Acá yo veo más glóbulos rojos adentro ¿Qué sería? Y se ve notorio ahí Un oscurito Parece una arteriola Más bien El musculito está bien marcado Eso Mira El epitelio El epitelio Es esta niña negrita Nada más ¿Verdad? El epitelio Es esta niña negrita Pero este ya Fuxi así Y grueso Ya no Ya es muscular Y la lenticia Ya no se ve Es anterior Bien chiquita Quizás esté a punto De ser metanterior ¿Ya? Bien Estoy en la célula muscular De la capa media Obviamente una arteriola muscular O arteriola de mediano Bateria Perdón Muscular O arteria de mediano calibre Bien A ver acá Otra vez Capa venticia Acá vas a vasodum En la capa venticia Hasta acá llega la capa venticia Mira Aquí está la muscular delgadita Es una vena ¿Ya? Y esta fría de acá El nervio vasodum Nervio Y sobre todo En este caso Hacerlos madurar Para que cumplan la función De ser La tercera niña de defensa O aquellas células Que van a ser citocinas O mediadores químicos Que van a favorecer La inflamación ¿Se acuerdan? Los limpositos Que son citocinas Que son mediadores químicos Que producen inflamación Bueno ¿Cómo reconocer La amígdala? Que es la lámina 46 Porque son pocos No más los órganos que vamos a ver Hoy día son 5 Pocas láminas Vamos a acabar rápido Entonces ¿Cómo reconocer la amígdala? La amígdala La amígdala La voy a reconocer Principalmente Porque uno Es la amígdala palatina Y como está en la faringe Va a presentar un epiterio Estratificado plano No queratinizado ¿Ya? La amígdala Presenta un epiterio Un epiterio Estratificado plano No queratinizado Todo esto Todo esto Es el epiterio Estratificado plano No queratinizado ¿Ya? Además de eso La amígdala presenta Criptas amígdalinas ¿Qué quiere decir? Que tienen como abismos 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 Que hacen de que uno Reconozca En este caso La amígdala ¿Ya? Cripta amígdalina La cripta amígdalina La cripta amígdalina La cripta amígdalina Y el epiterio Estratificado plano No queratinizado Me hace reconocer A la amígdala ¿Ya? Que yo perfectamente Me doy cuenta Que estoy en amígdala Otra cosa Podemos apreciar Que todo órgano Tiene como una parte Cortical y una parte Medular La parte medular O central Presenta tejido conectivo Normalmente es un tejido Conectivo lazo Que es un tejido Conectivo de relleno Mientras que la parte Cortical del órgano Presenta Los folículos Linfáticos O también Llamados Nódulos Linfáticos Por ejemplo Puedo observar acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez nódulos linfáticos En la parte periférica De la amígdala Lo que sucede Es que como la amígdala Es un órgano Linfoide secundario Porque el primario Sería la médula ósea Y el timo Que el timo Que produce el hipocito T Y la médula ósea Que principalmente produce el hipocito T Los órganos linfoides secundarios Mendrían a ser los que maduran A los hipocitos Como por ejemplo El vaso Como por ejemplo La amígdala Como por ejemplo El ganglio linfático Como por ejemplo Las placas de Peyer Que están en el intestino ¿Ya? Entonces Un folículo linfático Como estoy apreciando acá Tiene una zona de corteza Y una zona de médula La corteza del folículo linfático Es una zona pasiva ¿Por qué? Porque acá ya están Los linfocitos Que han madurado Mientras que la parte central Del tono linfático La parte central Se le conoce Como centro germinativo De Fleming Y se caracteriza Porque en esta parte central Los linfoblastos Van a empezarse a madurar Y transformarse en linfocitos Cuando ya maduran A linfocitos Pasan a la zona de la corteza Como hace el popcorn En el centro Se va tostando la canchita Y conforme se va tostando Y se va madurando Va produciéndose el popcorn La cachita Pum Se cae a los extremos ¿De acuerdo? De la misma forma La zona cortical La zona cortical Está formada Por linfocitos maduros Mientras que la zona central Por linfocitos En procesos de maduración Centro germinativo De Fleming ¿De acuerdo? Cuando un nódulo linfático Tiene la zona medular O el centro germinativo De Fleming Bastante ancho En comparación A la cortical Se dice que es un nódulo linfático Activo Porque está en proceso De maduración Pero cuando la zona cortical Es más ancha Que la zona central Casi que desaparece La zona central Ya es un nódulo linfático Pasivo o secundario Porque ya está terminando De producir Los linfocitos Que le toca Por decirlo así Hablando de maduración Muy bien Al conjunto De nódulos linfáticos En amígdala Se le conoce Como anillos de gualdea Ustedes quizás Van a aprender En faringe En anatomía Que los anillos de gualdea A nivel de la garganta Están formados Por amígdala faringea Amígdala palaquina Amígdala lingual Pero hay una amígdala Que se encuentra En la laringe Acá abajo En la laringe Por las cuernas vocales Y se le llama La amígdala de fraenque Esa amígdala No pertenece A los anillos de gualdea Porque no está formando Un círculo Alrededor de la garganta Está en la laringe Pero quiero que sepan Que a nivel histológico A nivel histológico El conjunto De nódulos linfáticos Se le conoce Como anillos de gualdea Por ejemplo Puntero Puntero Centro germinativo Estructura Anillos de gualdea O Puedo poner estructura Nódulo linfático Entre paréntesis Anillos de gualdea ¿Verdad? Para asegurar Órgano Amígdala palatina Lámina 46 Bien Ahora ya aprendí a reconocer Lo que me hace conocerlo rápido Es el epiterio Presenta nódulos Como muchos otros Pero no es la diferencia El epiterio Y la crista Las crista Miran en estos abismos ¿Ya? Muy bien Ahora para ver la apéndice La apéndice es la lámina 59 La apéndice es la lámina 59 ¿Cómo reconozco la apéndice? Por ejemplo Cuando yo pongo Un objetivo panorámico Yo en el objetivo panorámico Se supone que nunca veo Todos los órganos completos De todas maneras No veo parte del órgano Pero no todo Pero te das cuenta aquí Que con el objetivo panorámico Prácticamente estoy viendo Casi toda la apéndice ¿Verdad? Estoy viendo casi toda la apéndice Es que lo que sucede es Que el apéndice La apéndice Piratura O el apéndice Como toda tubería digestiva Tiene cuatro capas La zona de la mucosa La zona de la mucosa La muscular Y la cerosa Como van a aprender En la clase de digestivo Todavía no Entonces muchachos Ahí tenemos que Repito Mucosa Submucosa Muscular Y cerosa Para que aún me adelanto La mucosa En el tubo digestivo Simple tiene tres capas El epitelio Que en este caso Es un epitelio Simple cilíndrico Con células caliciformes Porque el intestino Porque el intestino grueso Sobre todo Tiene más Cilíndrico Tiene forma de gusano Casi todo Estoy viendo En el gusanito Porque es chiquito Es del carito El apéndice Otro Los nódulos linfáticos No son la diferencia Los nódulos linfáticos También se encuentran En la migra La verdad También con su centro Feminativo de Fleming También con su zona Cortical Pero Acá faltó dibujar También hay nódulos linfáticos Que tienen la forma De un triángulo Parecen un triángulo Un nódulo linfático Que normalmente Se encuentran En la submucosa Además También en el apéndice Se encuentran Unos linfocitos Agrupados Formando grupos pequeños Llamados Los puntos linfáticos De Renault Así que Estos serían Los puntos de Renault Que son agrupaciones De linfocitos Pequeñas agrupaciones De linfocitos En la submucosa Pero eso ya serían Nódulos linfáticos El conjunto De nódulos linfáticos Sería la estructura Placas de Peria Órgano apéndice Por ejemplo Puntero Centro Feminativo de Fleming Estructura Nódulos linfáticos Placas de Peria Órgano apéndice Lámina 59 ¿De acuerdo? Recuerda que la mucosa Tiene tres partes El epiterio Cilíndrico Cíntrico Celas caliciformes El tejido conectivo Que es el corión O lámina propia Que alimenta Por difusión Al epiterio Y luego tenemos La muscularia mucosae Que son pequeñas Piedras de músculos Que van a pertenecer A la mucosa Para fomentar El peristaltismo ¿De acuerdo? Siempre tienen pliegues Mira acá Pliegues, pliegues, pliegues De la pérdice Es un corte Tras longitudinal Así Fras Si hubiera hecho Un corte longitudinal Así de esta manera Yo te pregunto ¿Esto se hubiera visto Así como pliegue O se hubiera visto Como un circulito Como un circulito Como una glándula Llena de células cilíndricas ¿Verdad? Si yo veo Circulitos en blanco Circulitos en blanco En blanco En blanco También reconozco Que se apetece Por los pliegues Que presenten la mucosa ¿Está bien? Luego viene la sumucosa Luego viene la muscular Que tiene dos direcciones De fibra muscular Circular interna Y longitudinal externa O sea Toda la tubería digestiva Por lo general Tiene así Si sientes el tubo digestivo Tiene un músculo Que le da vuelta Circular Y es interno Y la longitudinal Se va a lo largo del tubo Longitudinal externo Es cile Circular interno Longitudinal externo El estómago de sección Que se tiene tres camas Seguro la glándula Y luego Encima de esto Se encuentra la capa cenosa Que está formada Por tejido conectivo Lazo Y los dos sanguíneos Estos dos sanguíneos Son abundantes En la capa cerosa Tanto Que asomen rápidamente Cualquier fármaco Que yo coloque De manera infiltrativa A ese nivel Por ejemplo En el peritoneo El peritoneo Contacta con la capa cerosa De tal manera De tal manera Que si yo coloco Una vacuna En el peritoneo Rápidamente Se va a pasar A las ventas De la capa cerosa Se va a aprovechar Se va a sober Y va a viajar Porque también Acaba inferior Y va a llegar A la aurícula derecha Y rápidamente Se va a destruir A todo el cuerpo Por eso Que la vacuna Contra la rabia Se hace a nivel Del peritoneo Por la velocidad Absorbo bastante En este caso La vacuna Ya Bien Esa es la pena Ahora Vamos a ver ¿Cómo reconozco el vaso? El vaso Es sencillo de reconocerlo Porque tiene un aspecto rojo Así bastante rojito Se ve Porque el vaso Hace hemocateresis O sea Los glóbulos rojos Se escapan De los capilares Sinusoides Y los linfocitos Que habitan en el vaso Se encargan De hacer la función Macrofágica Fagocítica Que quiere decir Que destruyen A glóbulos rojos Haciendo la hemocateresis Ya sabemos Que el glóbulo rojo Pierde la hemoglobina Y la hemoglobina Se separa en hemo y globina El hemo ayuda a formar La bilirubina indirecta Que cuando entra al hígado Con el ácido glucológico Forma la bilirubina directa Y la globina Ayuda a formar Las inmunoglobulinas Que son los anticuerpos O sea Todo recibe el cuerpo ¿De acuerdo? Todo recibe Y el hierro Y el hierro Se queda en el vaso Para utilizarlo A posteriori Para más glóbulos ¿De acuerdo? Pero Aún así Nosotros debemos Consumir hierro Constantemente Para formar Glóbulos El dión Ferrozo ¿Verdad? El dión Ferrozo Muy bien Listo ¿Cómo reconozco Que el vaso Profe? Porque voy a ver Bastante Números Sobre todo En el testigo Corentico Así adyacente Profesor Igual Una corteza En el vaso Y una médula En el vaso Pregúntalo ¿Los nómulos linfáticos Están en la médula De los órganos O en la corteza De los órganos? En la corteza De los órganos Como vimos En la amígdala ¿Verdad? Entonces Mira acá Acá está Números linfáticos Números linfáticos Números linfáticos Números linfáticos Profesor Un poco Único En la médula No Porque este órgano Tiene el interés Clarificado Claro Que la tiene Samba Y tiene una cápsula Este órgano Tiene una cápsula Porque las cápsulas Son fibras colágenas Y otro Que los nómulos Ah claro No tiene criptas Y otro Que los nómulos linfáticos Es el único Números linfáticos De cualquier órgano Del cuerpo humano Que tiene una arteriola La arteriola de Matín ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿O qué es esta? Arteriola de Matín Así que la arteriola de Matín Es Ya sabemos Que es una arteriola Es un vaso sanguíneo Que se encuentra Solamente En el nómulo linfático Del vaso ¿Y dónde está La arteriola de Matín? Entre la corteza Y la médula Vamos a decir Que pertenece A la médula ¿Ya? Ahí está Por eso Que todo lo que rodea A esta arteriola de Matín Que es esta corteza Se dice que es Timo dependiente Por eso Se llaman el sistema PALT Tejido linfóide Asociado a la parte Periarteriola De la arteriola de Matín ¿De acuerdo? Sistema PALT P-A-L-T No hay que pensar Que el sistema PALT De televisión De captación Esos tres PALT P-A-L-T De inglés a español Tejido linfóide Asociado a la periarteriola ¿Ya? De Matín O sea Toda esta parte Periarteriola de Matín Viene a ser En este caso Timo dependiente O sea que el Timo Manda a sus linfocitos A esa zona Por medio de la arteriola Para que no madure ¿Ya? Bien A todo lo que vendría a ser Nódulos linfáticos Por medio de la puntero Arterio de la ley Malpí Estructura Nódulos linfáticos O pulpa blanca Eso tienes que decir Nódulos linfáticos Te parece pulpa blanca Todos los nódulos linfáticos Del vaso Forman la pulpa blanca ¿Por qué profesor? Porque en anatomía Ya han hecho abdomen ¿Verdad? Si han partido un vaso No llegan a cortar un vaso Si cortan un vaso ¡Fram! Se van a dar cuenta Que hay bolitas blanquitas En la corteza Bolitas blanquitas Esa es la pulpa blanca Y todo lo que rodea Los nódulos linfáticos Se ve color rojo Pulpa roja Por eso Si me señalan Cualquier cosa Que esté fuera De los nódulos linfáticos Estructura será Pulpa roja Ejemplo Ejemplo Por ejemplo Aquí estoy observando Unos cordones Cordones de linfocitos ¿Ves? Bolita, bolita, bolita ¿Verdad? Estos cordones Se le conocen Como los cordones De virrot Así que los cordones De virrot Son Una cadena De linfocitos Que tienen función Macrofágica Fagocítica Para la hemocateresis Por ejemplo ¿Dónde sería la estructura? ¿Cuál sería la estructura? Pulpa roja Órgano vaso A veces también Hay una adoración De linfocitos Que rodea un capilar De manera directa O un vasosaginio O un capilar De tipo sinusoide Que tiene el vaso ¿Verdad? Esto sería La vaina de Swaygel Seidel Que también Tiene función Macrofágica Fagocítica ¿Ya? Por si acaso La vaina de Swaygel Seidel No lo van a observar Difícil que les tomen En el examen Lo que sí Les viene en el examen Son los cordones de virrot ¿Ya? La arteriola de malpí Si me dicen Profesor Mándese un par de fiestas Yo diría Los cordones de virrot La arteriola de malpí Podría ser una cantidad No fuerte Si por ejemplo El profesor Te quiere señalar El circulatorio Una arteriota ¿Ya? Y él mismo No quiere ni equivocarse Que es una arteriola De generar En ti Confusión ¿Dónde busca una arteriola? En el vaso Y señala la arteriola de malpí Eso ya Sin lugar A discusión Así no parezca arteriola Tiene que decir Que es arteriola de malpí Porque está dentro El nódulo Linfático ¿Ya? En el vaso Muy bien Así reconocemos El vaso ¿Ya? Así reconocemos El vaso El vaso La lámina 44 44 Muy bien Gamble linfático Lámina 43 Gamble linfático Lámina 43 Gamble linfático Lámina 43 A ver ¿Cómo reconoce un gamble linfático? Un gamble linfático Lo voy a reconocer Por lo siguiente Porque el gamble linfático Tiene una cápsula Profe El vaso también lo tiene Seguramente me dirías Sí Pero debajo de esta cápsula Hay un seno Un espacio Que se llama El seno subcapsular El seno subcapsular Está aquí ¿Ves? Entonces El seno subcapsular Me va a hacer que reconozca El gamble linfático Si tú tienes duda El profe Te quiere hacer Te quiere ir preguntando A los senos De gamble linfático Tienes que buscar El seno subcapsular Tienes que en alguna parte De la lámina Debe estar viéndose El seno subcapsular Si no se ve Entonces tendrías que acudir A los senos medulares Que son espacios Que se encuentran Entre los cordones Medulares Los cordones Por decir así Son formación De macrófagos Y linfocitos Pero los espacios Entre ellos Se le llaman Senos medulares ¿De acuerdo? Esto sería La médula del gambo Y esto sería La paracorteza Porque está entre La corteza Y la médula La paracorteza Es para medula La corteza Esta es la paracorteza Y esta es la corteza Del gambo ¿Por qué preguntan Paracorteza Gagnonar Si te enseñan A la puntero acá? Porque la paracorteza Gagnonar Su función Es el timo Dependiente El timo Mala De un hipocito Esté acá Para que madure ¿De acuerdo? Al gambo Un gambo Tiene un hilo Y el hilo Tiene un pedículo El hilo Por el hueco Donde sale Y el pedículo Es el paquete El paquete Vásculo nervioso Más Lo que sería Un vaso Ninfático ¿Verdad? Entonces ahí Tenemos A una arteria Una vena Y sobre todo Vasos ninfáticos ¿Cómo reconozco Que es un vaso ninfático? Si no debe tener Lóbulos rojos Y debe tener Su algulita O si no La linfa Es de color rosada Así es válida ¿Verdad? Así hemos visto Ese es un vaso ninfático Muy bien Y tiene linfocinos Obviamente Profesor Pero Se supone Que acá Los vasos ninfáticos Entran al gambo Y luego salen Por eso Hay vasos ninfáticos Aferentes Que entran Y los aferentes Que salen ¿Verdad? Entonces profesor ¿Cómo hacemos ahí? No se puede saber Quín entran y qué salen O sea simplemente Tienen que decir Vaso ninfático Nada más Pero lo que si se sabe Es Que si por ejemplo Yo tengo células Carcerígenas en la mama Y se meten Al vaso ninfático Se puede ir a mi ganglio Se puede ir a mi ganglio Y la axila Y luego sale De mi ganglio Y se va a otro ganglio Luego sale De ese ganglio Y se va a otro ganglio Metástasis ¿De acuerdo? Por eso Cuando te operan De la mama Te sacan el ganglio Y la axila Más cercana Para ver si son metástasis Y si descubren Que hizo metástasis En el ganglio Y la axila Luego te proceden A sacar otros gangli Más alejados Y si te sacan Por ejemplo En la cadena ganglar Uno solo Esos que bajan Por la columna Y te sacan uno Y descubren que hay Te dicen Tiene poco tiempo De virus Quizás Su metástasis Está bastante avanzada ¿Ya? Eso van a aprender En patología El siguiente año ¿Ya? Muy bien Entonces Ahí podemos nosotros Podemos nosotros Mostrar Decir Que si Los ganglones infáticos Ayudan Para ver Si un cáncer Está En un grado Digamos Terminal O un grado leve El que el ganglio Esté libre De ser las cancerígenas Está bien Pero ya basta Que yo vea Ser las cancerígenas Ya es metástasis M1 Según la OMS M1 Ya es grado Bien Listo Ahora Ahora Ya sé Cómo descubrir Un ganglio ¿Ya? Ya se convirtió Tiene bastantes Nóbulos linfáticos Bastantes Nóbulos linfáticos Hasta ahorita ¿Quién presenta Nóbulos linfáticos? La amigra 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 Son cuatro órganos Tienen nóbulos linfáticos Ahora les voy a presentar Al único órgano Que Al único órgano Linfático Que no tiene Nóbulos linfáticos Es el timo El timo No tiene Nóbulos linfáticos Por eso Esa debe ser Rápido Para sacarla Me está Haciendo un órgano Veo un montón De linfocitos Ustedes ya saben Reconocer un linfocito Bolitas azules ¿Verdad? Por eso Este órgano También se ve A veces Medio azuladito Puro azulito Se ve Porque tiene Un montón De linfocitos Un linfocito En el timo Se llama timocito Un linfocito T Es un timocito ¿Por qué se llama Linfocito T? Porque Porque es producido En el timo ¿Por qué se llama Linfocito T? Porque es producido En la melosa Pero por eso Se llama Linfocito T Yo le he preguntado ¿Dónde se llama Linfocito T? ¿Por qué se llama Linfocito T? Porque se le encontró En la bolsa De fulicina ¿Sabes? Acuérdense De ese hecho Conectivo Conectivo ¿Ya? Muy bien Estos Linfocitos A ver Pero debe tener Una zona Un centro Feminativo De Fleming Todos tienen Un centro Feminativo De Fleming Y debe haber Una zona Donde Estén Los linfocitos Que haya madurado Claro Si Por ejemplo En la zona De la médula En la zona De la médula Ahí por ejemplo Acá Centro Feminativo De Fleming Y ahí Vemos por los Linfocitos O procesos De linfocitos Linfoblastos Inmaduros ¿No? Linfocitos inmaduros O linfoblastos ¿Verdad? Y acá Podemos observar La corteza De lobulio tímico Este es un Lobulio tímico Lobulio tímico Lobulio tímico Y en el centro Está el centro Feminativo De Fleming Profe ¿Y estas bolitas Rosadas Que son Vasos sanguíneos? No Este es un vasos sanguíneo Este no Esto sería El corpúsculo De Hazal Los corpúsculos De Hazal Son como Perlas Eosinofílicas O sea Así rosadas Que representan La degeneración De algunas células Reticuloepiteriales Que están ahí Recuerda Que las células Reticuloepiteriales Son medias planas Y rodean Al corpúsculo De Hazal Acá está Mirá Estas células Planas Rodean Al corpúsculo De Hazal Y se llama Célula Reticuloepiterial Su función es Cermatrófago Del órgano linfoide ¿Te acuerdas? En conectivo Les di una lista De macrófagos Y en los órganos linfoides Se llama Cermatriculoepiterial ¿De acuerdo? Muy bien Así que ¿Quién es el único Que tiene Cermatriculoepiteriales ¿Quién es el único Que tiene sus codones De pilrot Con B De vaso? El vaso ¿Quién es el único Que tiene la arteria De malpí? El vaso ¿Quién es el único Que tiene seno Subcapsular? O seno medulares La gliona ¿Quién es el único Que tiene placas De pelle Y que se pueden ver Así como bolitas Con células Silítricas? La pence Entonces Ya estás listo Para afrontar Esto De lo que debería ser En este caso Ver las láminas Vamos a mencionar A continuación Justamente Estas fotografías Corresponden A la lámina 52 El esófago Como hemos dicho Presenta Epitelio ¿No? En la mucosa Epitelio Lámina propia Muscularis mucosae Como parte es epitelio Luego viene la submucosa Luego viene la muscular Y la adventicia ¿Verdad? Porque el esófago Pertenece más o menos A la porción Vivo lazo Si es tejido Conectivo lazo Entonces es Fácil de observar Pocas fibras colágenas Fibroblastos Fibrocitos Algunos limpositos Blasmositos Vasos sanguíneos Vasos linfáticos En esta lámina propia O corio Se dice que Se puede encontrar Algunas glándulas Algunas glándulas Conocidas como glándulas Cardiales Aquellas Que están cerca Alcardias Cuando el esófago Se acerca alcardias Empieza a poblarse Todo este corio O lámina propia De glándulas Cardiales Que algunos dicen Glándulas cardíacas Pero para no confundirlo Con corazón Le dicen glándulas cardiales Así que las glándulas Cardiales Esofágicas Vienen a ser glándulas De esófago No de cardias Del estómago Y se dice Que estas glándulas Empiezan a producir Musina Musina Algo que va a contribuir A formar el moco Esofágico Esas glándulas Cardiales esofágicas Se le conoce También como glándulas De cobeli Con C Con B labial Y con doble L Cobeli Cobeli Se escribe Las glándulas de cobeli Son glándulas esofágicas Cardiales O las que están cerca Alcardias Que se encargan De producir musina Y también líquido seroso Líquido seroso Que es más fluido Con más contenido De enzimas Y menos de Proteoblicanos Glucosaminoblicanos Y glucoproteínas Cuando ya estamos Entrando Hacia la parte Más profunda De lo que viene a ser La pared del tubo digestivo Llegamos a la Muscularis mucosae La muscularis mucosae Son unas cuantas Capas de fibras Musculares lisas Obviamente Dominado por ramas Que vienen del nervio Vago Neumogástrico Que permiten Hacer el peristaltismo Pero la principal El principal Movimiento peristáltico Lo van a realizar La capa muscular Que está más Hacia la profundidad La muscularis mucosae Si bien es cierto Contribuye También es Inervado por el nervio Vago Por ramas Digamos Aferentes Nervio vago Pero es importante Mencionar que esto Pertenece a la mucosa Y no tiene gran importancia En el peristaltismo Mas si lo tiene La muscular Que está más profunda Entonces Hasta acá Ustedes no pueden Confundir al momento De identificar Incluso hasta en la parte Práctica Entre lo que es Epiterio La mina propia Muscularis mucosae Cuando el corte Es transversal La muscularis mucosae La muscularis mucosae Se va a ver Así alargadita Porque la muscularis mucosae Rodea De forma A todo el ancho Del tubo Cuando el corte Es longitudinal Entonces va a salir Como si fueran Bloquecitos de músculo Porque si el corte Es longitudinal Entonces yo voy a agarrar A lo ancho Al músculo Cuando está dando La vuelta al tubo Por eso ustedes Ahí tienen que Se identificar Cuando es un corte Longitudinal O un corte Transversal Siguiendo la dirección De las fibras Musculares Por debajo De lo que vendría A ser ya Ya no es la mucosa Sino ahora Debajo de la muscularis mucosa Ahí vemos la submucosa La submucosa Es tejido Conectivo denso Obviamente Es tejido Conectivo denso Irregular ¿O regular? ¿Qué dirán ustedes? Tejido Conectivo denso Irregular ¿Verdad? Porque el regular Se contrae pendón Igamentos Aponolosis Perigosteo Pericondrio Endosio ¿Verdad? Mientras que cuando Las fibras colágenas Están enmarañadas Y mezcladas Simplemente Tejido Conectivo denso Irregular O no fasciculado O no moderado O no ordenado También se le dice Entonces Aquí vamos a encontrar Fibras colágenas Así Y también Las glándulas Esofágicas Propiamente dichas Aquellas glándulas Aquellas glándulas Que van a producir El moco Esofágico Y que van a permitir En este caso Que van a permitir Conducir Digamos Este moco Esofágico Resbalar El bol alimenticio Formado en boca A una velocidad De 50 milímetros Por minuto Más o menos Ese es el tiempo Aunque algunos libros Dicen Un centímetro Por minuto Ese es el tiempo Que se toma Por la mutación De las células A causa Del ácido clínico Estomacal Entonces eso El moco El moco esofágico Lo protege Justamente Cada renómero O cada célula Y tiene núcleos Y tiene núcleos Y tiene núcleos achatados Pegados a la base Es un asino mucoso Produce moco Bien Después de esto De la submucosa Tenemos la muscular La capa muscular En este caso Está formada En el esófago Por una circular interna Y longitudinal externa ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago un corte transversal Si yo hago un corte transversal Si tú te pones A ver mira Si pongamos Este es el esófago Así un círculo ¿Verdad? Hemos hecho un corte transversal La circular interna Tiene que seguir La dirección del corte Así que yo voy a ver Como fibras largas En la circular interna Y en cambio La longitudinal externa Miren como se ve Como si hubieran sido Cortados a su ancho ¿Por qué? Porque la longitudinal Recorre Recorre al tubo Mientras que la circular Le da vuelta al tubo Entonces por eso Es que a la circular Se le ve como fibras largas Y a la longitudinal Se le ve como fibras cortas Además puedes notar Que en este caso Esta capa muscular Esta capa muscular En la circular Es un poco más ancha Que la longitudinal externa Muchos lo enseñan Como cile Cile Circular interna Longitudinal externa Bien Entre la circular interna Y la longitudinal externa Se encuentra un plexo Un plexo mientérico Que trabaja con el sistema nervioso simpático Proveniente del nervio vago Y se llama El plexo mientérico De Auerbach El plexo mientérico De Auerbach Lo vamos a encontrar Como fibras nerviosas Aferentes aquí Entre la circular interna Y la longitudinal externa Se puede encontrar El plexo de Auerbach Y le van a señalar En la práctica también Si encuentro un plexo nervioso Que está encima De la circular interna Delimitado por la submucosa Será el plexo submucoso De Meissner El plexo submucoso De Meissner Tiene asociación simpática Mientras que el plexo de Auerbach Tiene asociación parasimpática Por lo tanto El plexo de Auerbach Con el plexo de Meissner Permite el movimiento peristáltico Porque el plexo de Auerbach Que es parasimpático Fomenta la contracción De las células musculares Y el simpático Favorece la relajación Lo que hace que Esto simule Hacer un marciano Donde aprieto con la mano Voy soltando Apreto y voy soltando Y así va avanzando el hielo ¿De acuerdo? Así es como se realiza El peristaltismo Y siempre en dirección Desde la boca hacia el ano Cuando se altera El plexo de Auerbach Con el plexo de Meissner Ocurre la refurgitación Las cosas suben Es más Si una persona Nace sin plexo de Auerbach Y sin plexo de Meissner Sobre todo de Auerbach Eso tiene un nombre Se llama la enfermedad De Hirschprung Y la persona En este caso Bebe Regresa todo lo que come Constantemente Y normalmente Estas personas mueren Porque al regresar La leche O el líquido Que han ingerido Se va directamente Al sistema respiratorio Y ocasiona neumonía La enfermedad de Hirschprung La falta de plexo Mientérico de Auerbach ¿Bien? Y la túnica adventicia Porque la mayor parte Del esófago Es túnica adventicia Está formado Por tejido conectivo Por tejido conectivo Vasos sanguíneos Escasos No tiene tantos Vasos sanguíneos Como la capa cerosa La capa cerosa A nivel abdominal Tiene bastantes Vasos sanguíneos Y estos se conectan Con el peritoneo De ahí la importancia De que algunas vacunas O algunos fármacos Se conecten O se inyecten A nivel del peritoneo Porque como tiene Bastantes vasos sanguíneos Absorben rápidamente El medicamento Y se dirigen Por la vena Acá inferior Hacia el corazón Si son láminas de acá Esta es la lámina 52 Entonces ¿Qué es? Es ojo ¿Cómo me doy cuenta Que es es ojo? Porque el epitelio Estratificado Plano no queratilizado ¿Verdad? Yo hasta ahorita No entiendo Por qué se dice Poliestratificado Para mí es una franja Media violeta Clara Con puntos azules Es que precisamente Se trata de eso Cuando uno los dibuja Dibuja bien bonito El citoplasma Los que le ponen Los puntitos en el medio ¿Verdad? Pero Eso no es plumón Así que cuando se junta El citoplasma De color lila O fucsia Con otro citoplasma No se nota Hasta donde llega El límite del citoplasma Así que todo el citoplasma Se hace una franja En conjunto ¿De acuerdo? Entonces todo lo que se ve Solamente son los núcleos Cuando yo veo Punto azul arriba Abajo Punto azul arriba Abajo Arriba 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 Es poliestratificado Y la última capa Tiene ese núcleo De planos también Entonces es un poliestratificado Plano No queratilizado Porque no veo nada Fucsia arriba Como queratina ¿Verdad? Listo Aquí miren Otra vez Este es esófago Poliestratificado Plano no queratilizado Y estoy viendo Mira Politas medias azulitas Producen musina Moco Estas son las glándulas Esofágicas Mira la muscularis mucosae ¿Lo ves? ¿Ves la muscularis mucosae? ¿Ves estas fibritas Musculares aquí? ¿Lo puedes observar? Bien Entonces eso está debajo Entonces esto pertenece a qué cosa? A la submucosa Por eso digo glándulas esofágicas ¿Ya? Puntero Asinos mucosos O glándulas esofágicas Función Síntesis del moco esofágico Estructura Submucosa Órgano esófago ¿Ya? Puntero De pronto profesor Estoy aquí Esto ya no es estratificado Plano no queratilizado Estoy viendo Cilíndrico simple Cilíndrico simple Cilíndrico simple Y acá se continúa por acá Viene por acá Y otra vez cilíndrico simple Cilíndrico simple Y acá hay una bolita ¿Qué es esto profe? Esto es un infosito Que ha salido medio aplastadito Porque recuerda que el linfocito Se puede meter al epitelio Como está acá por ejemplo ¿Ves? Linfocito T O linfocito Tejido linfoide Asociado a mucosa A veces te señalan esto En el puntero Bueno pero acá yo veo Un citoplasma acidófilo Y si es cilíndrico simple No veo células calisiformes Es estómago Entonces si estoy en estómago Todo lo que está debajo Del epitelio Son glándulas Glándula fúndica Glándula fúndica En la lámina propia ¿Verdad? Entonces esto serán Las células principales Y lo que es De color fucsia Su citoplasma Célula parietal ¿Ves? Puntero Célula parietal Función Síntesis de ácido clorhídrico Y síntesis del factor Inténseco de castreo Estructura Glándula fúndica Órgano estómago ¿De acuerdo? Ahora Miren ahí Estoy observando Lo siguiente Que esta es fibra muscular Y está separada De todo esto ¿No? Y acá hay otra vez Fibra muscular Lo que me hace ver De una muscular A otra muscular alejada Esto debe ser La submucosa Entendente La muscularis Mucosae ¿Y qué órgano es? Acá yo veo Que es simple cilíndrico Y vean Acá veo los linfocitos T Mira Acá se ven mejor Los linfocitos T ¿Ves? Entonces Esto es puntero Muscularis mucosae Estructura ¿A quién le pertenece La muscularis mucosae? ¿A la mucosa, submucosa Muscular o cerosa? A la mucosa Por eso es muscularis mucosae El muscular de la mucosa ¿Órgano? ¿Qué sería órgano? Estómago Muy bien De pronto Nos vamos más hacia el fondo Te das cuenta Que ahora ya es difícil Ver el epiterio Entonces de repente Porque mira Tú chequeas por acá No veo ninguna referencia ¿Qué órgano puede ser? ¿Qué órgano? No veo Nada, nada, nada Ah ya Si no te das cuenta ¿Qué órgano es? Seguro que no te van a preguntar Órgano Solo te van a preguntar Puzguero Directo Y yo estoy observando acá Que hay una acumulación De fibras nerviosas Porque recuerda Que las fibras nerviosas También tienen Sus células satélites ¿Verdad? Entonces por eso Veo núcleos así Bastante Y recuerda Como las fibras nerviosas Tienen endomicio Entonces como es tejido conectivo Perdón Endoneuro Como es endoneuro Tejido conectivo Puedo encontrar fibrolasto Filosito Entonces se ve Puntitos azulitos Esto son fibras nerviosas Como está encima De la muscular Y acá está la muscular Y mucosa Es que esto es Submucosa ¿O no? Y entonces Este plexo ¿Qué será? El plexo Submucoso De Mextra ¿De acuerdo? Estructura Submucosa Órgano No se puede saber ¿De acuerdo? No se puede saber ¿Bien? Ahora Si por ejemplo Esta lámina se ve más nítida Y yo veo que acá Hay células acidópilas De color fucsia Ah Entonces digo que es estómago Porque estaría viendo Las células parietales Bien Ahora acá ¿Se puede saber el órgano? ¿Qué dicen ustedes? Sí Aquí sí Porque veo una dirección De fibra acá Otra acá Y otra acá ¿Ven? Mira Una dirección Otra dirección Y otra dirección Hay tres capas Fugulares ahí Este es estómago Claro Y por lo tanto Lo que me está señalando Es la oblicua interna La oblicua interna Órgano estómago Estructura Capa muscular Órgano estómago ¿Bien? Y de pronto Me fui hasta donde? Hasta el fondo ¿Verdad? Este es un corte De fibra Y este es un corte así De otro tipo de fibra Estas fibras Son diferentes a estas Si hay dos fibras Diferentes Pegadas Esta es la muscular Entonces ¿Esto qué sería? La capa Cerosa No se sabe De qué otra Porque no veo No veo un oblicua No veo nada ¿De acuerdo? ¿Bien? Capa cerosa Puntero vaso sanguíneo Si te das cuenta Hay glóbulos rojos ahí Estructura Capa cerosa ¿Bien? Puntero Linfocito T ¿Verdad? O tejido linfoide Asociado a mucosa O sistema mal Tejido linfoide Asociado a mucosa Todos son células Cilíndricas Los núcleos Mira Están todos en filita ¿Verdad? Todos en filita Epiterio simple Cilíndrico ¿Esto es qué otra vez? Estómago De hecho Estructura Sería Mucosa Órgano estómago Puntero A ver De pronto Estoy observando Estas son glándulas ¿Verdad? Glándulas, glándulas Pero tú puedes observar Acá que está La muscular y mucosae ¿Qué glándulas serán estas? Pero no veas Las calisiformes Acá en estas glándulas No puede ser Intestino del lado ¿Verdad? Esto viene a ser Las glándulas pilóricas Láminas 55 Así se ven Glándulas pilóricas Porque acá no ves Las principales Y las parietales Eran bien azulitas 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 Y con acidófilas encima ¿Verdad? Estos no son así Grandes Glándulas grandes Con luz Parecen las glándulas Del Lieberkuh ¿Verdad? Pero ¿Por qué no es glándula Del Lieberkuh? Porque no veo El epiterio En el intestino del lado Así que dices Glándula pilórica ¿De acuerdo? Bien Y miren Cómo se ramificó La muscular y mucosal Ahí está lo que les explicaba La teoría Ahí esta vez Se ha ramificado Y es más Hasta veo glándulas Con tierrita roja Ah ya Estoy ¿Dónde? En intestino delgado Ahora Ubícate bien En qué parte del intestino del lado Estás Si está ramificándole La muscular y mucosal Estoy en tu modelo Así que esto debe ser Las glándulas de Brunner Función Síntesis del boco Intestinal O musina Y también Urogastrona ¿Y a qué pertenece La glándula de Brunner? Que no es que lo dijimos ¿A qué pertenece? Diga Si está ramificado ¿A quién pertenece? ¿A la mucosa O a la submucosa? A la submucosa Porque luego vimos En unas partes En las glándulas de Brunner Solamente estaban en la submucosa ¿De acuerdo? Pertenece a la submucosa Órgano Intestino delgado Si te ponen acá un puntero Célula de Panet ¿Verdad? Función Síntesis de lisocimas ¿Verdad? Estructura La glándula de Brunner Órgano intestino delgado Muy bien ¿Esto qué sería? Bueno Esto es intestino delgado ¿Verdad? No son tantas células caliciformes Y tienen forma de anillo de sello Tú puedes decirle De frente Célula caliciforme No te preocupes Y se ve la chapestriada De repente Algunos dicen Profesor No lo que he visto La chapestriada ¿A qué se refiere? Nunca veo microvelocidad Es que la microvelocidad Está delgada Que no lo vas a ver Solamente se ve Como una cinta más fucsia Mira ¿Ves? ¿Ves que acá hay una línea Así más fucsia Más pitadita Referente a esto? Mira acá Mira este color Este color Este color aquí Y compara con este color Este, miren Acá ¿Ves? Esta manchita Y compara con esto de acá De citoplasma O sea Siempre el borde Es más pintado Más brillante ¿Ya? Y acá veo Célula caliciforme Esto es Puntero Célula caliciforme Función Sintesis de musina Órgano Intestino delgado Puntero De pronto estoy viendo Aquí miren Una fibra muscular ¿Verdad? Es una fibra muscular Que se debe estar metiendo ¿Dónde? Acá veis una curva Muscular y mucosa Es esto ¿Verdad? Y acá hay glándulas 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 ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto Que se está metiendo? Sería el músculo De Brook Está ayudado Está solito Se está separando Se está metiendo En una velocidad ¿De acuerdo? A ver acá Fácil ¿No? Célula de Paneth Correcto Paneth P-A-N-E-T-H Paneth La célula de Paneth Estructura Glándula de Lieberkuh Está en la glándula de Lieberkuh Acá está la muscular y mucosa Y mira Quiere decir Que está en la lámina propia ¿Verdad? Órgano Intestino delgado ¿Bien? Ahí puntero Glándula de Lieberkuh Porque está agarrando todo ahora Glándula de Lieberkuh Y acá me doy cuenta Que está en el intestino delgado Por hacer las caliciformes ¿Está bien? Listo Sintesis de función De la glándula de Lieberkuh Síntesis del jugo intestinal Síntesis del jugo intestinal ¿Ya? Estructura A ver tú dime ¿Dónde está? Estructura Lámina propia o corio Órgano Intestino delgado Muy bien Está bien Está bien Ahora acá De pronto veo Firas musculares por acá Y muscular por acá Profe Soy en medio de puro músculo Pero sin embargo acá veo nervios Firas nerviosas Así que se ven Medias azulitas La única que puede ser Que esté entre músculos Que ni siquiera puede diferenciar Es el plexo de Auerbach Porque por teoría Está entre la circular interna Y longitudinal externa Aunque acá no sé Si será circular medio O longitudinal externa Seguro que acá lo único que se van a preguntar Puntero y función Puntero, plexo de Auerbach Función, peristaltismo ¿De acuerdo? Peristaltismo Y finalmente Vienen acá Un montón de células caliciformes Ya demasiado Que va a parecer un agujero blanco Entonces esto es intestino grueso Colo O colo Mejor decimos colo ¿Ya? Colo O intestino grueso Está bien Intestino grueso Pultero, cerebro caliciforme Función Sintesis de musina Mojo Estructura mucosa Órgano Intestino grueso Muy bien A ver acá De pronto vemos una curva así Y así Y otra vez la curva acá Mira, he agarrado varias curvas Esto no puede ser Conocible Esto es el apéndice Veo bastante Nolo linfático ¿Verdad? Nolo linfático Nolo linfático Y están por debajo De la muscular y mucosa Inclusive A veces estos Nolo linfático Están encima De la muscular y mucosa Tienes que fijarte En la muscular y mucosa Para que respondas Bien la estructura ¿Ya? Esto es apéndice ¿Verdad? Apéndice Placas de peña Bien La mía 59 No queratinizado Órgano Esófago Muy bien Este es esófago Acá podemos ver Las glándulas mucosas Del esófago ¿Lo ves? Para que lo puedas ver En el mismo campo Ahí Ahí está Estas serían Las glándulas mucosas ¿No? Acinos mucosos Del esófago O acinos esofágicos ¿Ya? Son mucosos ¿Cómo me doy cuenta Que son mucosos? Porque un acino mucoso Mira acá está solito Mira Un acino mucoso Tiene células planas Periféricas O sea El núcleo es achatado Y periférico En cada adenómero ¿Ya? ¿Sí saben la diferencia Entre un acino mucoso Y un acino sedoso? ¿Les han explicado Una vez? Mira Voy a dibujar Ya con la medialuna De llanús Sino mística Y sexta de oro Además Miren ustedes Si este es el epitelio Si este es el epitelio ¿Qué vendrían a ser Estas prolongaciones De acá? Yo le llamaría Crestas epiteliales Crestas epiteliales O clavo epitelial O clavo epitelial De la mucosa O clavo epitelial Simplemente Y cuando la lámina propia Se mete aquí Se mete aquí Yo le diría Que es papila coriónica La papila sobresale El clavo se mete ¿De acuerdo? Esto sería papila coriónica Clavo epitelial Tejido conectivo laxo Glándulas mucosas ¿Y esto qué sería? La muscularis mucosae ¿Qué dices tú? ¿Sería la muscularis mucosae? Me parece De que la muscularis mucosae Está por debajo De lo que vendría a ser Estos asinos mucosos Los asinos mucosos No están En la lámina propia Solo en las glándulas de cobeli ¿Te acuerdas? Que son difíciles de observar Solo se van a observar Cuando está cerca al cardias Y este es un esófago En corte normal Así que si esto es En este caso Las glándulas mucosas Del esófago Y esto tan grueso Solamente es la capa muscular normal La muscular externa ¿De acuerdo? Su cile Circular interna Circular interna Longitudinal externa ¿Bien? Si sabes ¿no? Circular interna Más gruesa siempre Longitudinal externa ¿Ya? Bien Profe ¿Acá no se ve la muscularis mucosae? No No se ve acá La muscularis mucosae No en todas las láminas Se ve todo Hay otra lámina 52 Ahí quizás se pueda observar Acá por ejemplo Se ve El conducto excretor De las glándulas mucosas Del esófago ¿Lo puedes ver? Y acá se ve todavía mejor En la desembocadura Mira Ahí está la desembocadura ¿Ves? La desembocadura del conducto excretor De las glándulas mucosas Del esófago ¿Ya? O esta es la luz del esófago La luz del esófago ¿Bien? ¿Listo? ¿Hay duda? Intestina delgado Estómago ¿Verdad? ¿Hay duda? ¿Qué hay? ¿Celas calisiformes acá? Profe Esto parece Y esto también parece Es raro Me confundo Eso también puede ser Ah bueno En caso de duda En caso de duda Este A ver Yo apelaría Pero acá todo está limpio Mira Células Puras células En cambio En el intestino delgado Siempre hay bolitas 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 En todos lados Pero profe Aún así tengo duda Ya Entonces pasa A la lámina propia En la lámina propia Al menos yo debería ver Si ese intestino delgado Debería ver Glándulas de Lieberkuh ¿Verdad? Que se están formando Pero no hay ninguna Glándula de Lieberkuh Como de aquí Más bien acá yo veo Células de color violeta Y algunas fucsias lejanas Mira como esta Fucsia Violeta No sé si lo ves Fucsia lejos Violeta cerca Acá está ¿Ves? Fucsia violeta ¿Lo ves? O está muy alejado Este acá mira Este está más fucsia todavía Fucsia Violeta Esas son las glándulas fúndicas Este es estómago A ver Lo voy a agrandar Pero deberías haberlo visto A esta distancia Si se ve A esta distancia Para dar el diagnóstico de campo ¿Muy bien? A ver aquí De nuevo Clarísimo A ver Ahí está Para la foto Es de célula parietal Célula parietal Célula principal 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 Mucosae No hable primero en castellano Y después en latín Ella dice muscular Mucosae No Muscularis Mucosae En latín Sinodis muscular de la mucosa ¿De acuerdo? Bien ¿Ecapa musculares? Sí ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota o no se nota? Acá te agarro Fijo que te agarro acá Fijo que te agarro acá A ver Acá te agarro fijo De hecho De hecho Acá se va a imponerse De imponer la experiencia Acá Ya a ver Tú dirás A ver ¿Entiendes que esto ¿Entiendes que esto ¿Qué sería? ¿Circular? Ahorita es la oblicua interna Este es un artefacto Pero es un caballito ¿No? Caballito de mar Este es la oblicua interna ¿Esto qué sería? ¿Dónde está la circular media? ¿O no hay circular media? Ah De repente Por eso Annie dice Esta es circular interna Profite longitudinal externa ¿Y esto entonces ¿Qué sería? El plexo de Auerbach ¿Ya? Pero acá está la circular La circular media Mira A la justa Se ve en esta parte Mira la dirección de la fibra Circular media Que no está tan Tan tampoco Tan larga Pero se nota Que es una fibra diferente A las que están acá Y acá está la longitudinal externa ¿De acuerdo? Y que también el plexo de Auerbach Está entre la circular Y la longitudinal Plexo de Auerbach ¿Bien? Y esta es la capa cerosa Con bastantes vasos sanguíneos ¿Verdad? Tejido conectivo Acá hay denso Denso irregular Y por acá hay laxo Hasta diposito Se puede ver por acá ¿Bien? Que se están mezclando Por el peritoneo ¿Bien? Voy a enseñar con esto De que los nervios Se ven rosado pálido Todo lo que son fibras nerviosas Se ve rosado pálido Mientras que las capas musculares Se ven pintadas de color más fucsia ¿Ya? Por eso también sacas Por el tipo de color Ahí descubres que es un nervio ¿Ya? O es una fibra nerviosa ¿Bien? A ver Acá estamos ¿En qué parte? A ver Ajá Aquí estamos Aquí estamos Estos son Nóbulos linfáticos ¿Verdad? Nóbulos linfáticos Nóbulos linfáticos Porque puede haber placas de Peyer En el intestino delgado En cualquier parte Y esto se nota que son asinos Son asinos mucosos ¿Verdad? Asinos mucosos Mira que están formando grupos Mucosos islotes Esto vienen a ser Las glándulas de Brunner ¿Cómo sé yo Que es glándula de Brunner? Porque veo Las fibras musculares Que se están metiendo Entre ellas ¿Ves? Las fibras musculares Te dije que Las musculares mucosae Se empezaba a ramificar Y entre ellas Se colocaban Los asinos De las glándulas de Brunner Que sintetizan Musina Y urogastrona Que era el factor De crecimiento epidérmico ¿Te acuerdas? Te dije eso en la teoría Bien Y mira Acá estoy observando Que en la lámina propia Mira También puede haber Mira Agrupaciones de nodulos linfáticos Agrupaciones de nodulos linfáticos Pero acá pues La lámina propia Se mezcla con la submucosa ¿No? Porque la muscular Es mucosa De ser ramificada Y acá está el epitelio ¿Qué epitelio sería esto? Y ha formado una glándula ¿Verdad? ¿Qué glándula es esta? La glándula De Lieber-Q Inclusive hasta se ve Son las calisiformes Acá ¿Verdad? Epitelio simple Si viene con microbiose Desenchapa estrellada Porque estoy en intestino delgado Estoy en intestino delgado Acá hay otra agrupación linfática ¿Bien? Colocar diagnóstico Pasaje Píloro duodenal No te olvides Porque esto es en el pasaje De píloro a duodeno Pasaje Píloro duodenal Pasaje Píloro duodenal Y esto de acá Mira Estoy en el pasaje Mismo píloro duodenal He retrocedido un poco ¿Y esto qué sería? Esto también se ve igual En la lámina 55 Esto es píloro Vemos acá La muscularis mucosae La submucosa Y acá veo la muscular Y entre la muscularis mucosae Y el epitelio La lámina propia Tiene estas glándulas píloricas Que son glándulas mucosas Porque tú ya descubres Cómo es decir Que es un acino mucoso ¿Verdad? Porque lo veo azul clarito Con núcleos periféricos Achatados ¿Verdad? Como en el esófago Estas son las glándulas píloricas Profe ¿Y por qué no lo puedo confundir Con las glándulas del esófago? Quizás, ¿no? Pues son iguales Porque el epitelio Te das cuenta Este es simple cilíndrico Y el píloro Pertenece al estómago Y el estómago Tiene epitelio simple cilíndrico No tiene suelas calisiformes ¿De acuerdo? Y es más Acá no ves una bolita azul ¿La queda? Chiquititita Este es el sistema MALT Linfos Tejido linfoide asociado a mucosas ¿Ya? Este es el linfosito T Este es el linfosito T Porque el linfosito T Tiene reacción celular Defiende en células Mientras que el linfosito B En humores ¿Bien? Listo El cilíndrico Esto vendrían a ser Los asinos De las glándulas Pilóricas Glándula pilórica Glándula pilórica Glándula pilórica Muscularis mucosae Esto viene a ser La submucosa Y esto viene a ser ¿Qué vendría a ser esto? Muscular Ya estás en pílolo ¿Vas a decir circular interna? ¿O oblicuo interna? No Ya estás en pílolo De ahí ya no hay las tres capas ¿De acuerdo? Acá circular interna Todo tiene una misma dirección Mira De fibra No es como En oblicuo Como se ve en el estómago Este es circular interna Y más arriba En longitudinal externa Nada más ¿De acuerdo? Frense el estómago Lo veo yo casi igual Mira Acá si se ve la chapa estriada Mira Es más brillosa la punta La parte de aplicar Mira Ahí está la chapa estriada ¿Lo ves? Acá se ve más clarito Mira Si no que es bien microscópico Y está así ¿Ves? Esta es la chapa estriada Esta es una zona calisiforme Y esta es la chapa estriada ¿Ves? Acá está la chapa estriada Chapa estriada Chapa estriada Acá más claro Chapa estriada Acá se rompió Chapa estriada Chapa estriada ¿Ya? A ver Y acá profe ¿Qué sería esto? Este es el tejido conectivo Pues adyacente ¿No? El corio El corio La lámina propia ¿Y acá qué hay? Por ejemplo Acá hay un plasmosito Acá hay un fibrosito Acá hay un fibroblasto Acá hay otro fibroblasto 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 Linfocito Linfocito ¿Verdad? ¿Y esto qué sería? ¿Qué? O sea este es un linfocito ¿Y este también es linfocito? ¿Sí o no? ¿Pueden ser estos dos linfocitos? Sí Porque un huevo Lo puedo cortar al ras O lo puedo cortar en el medio ¿De acuerdo? Bien Listo Linfocito por aquí Pero ya no te preguntan Células específicas acá Esta mira Esto se nota que es una vellosidad Que se va por acá Y regresa por acá ¿Ya? Estas celulitas así rojitas Cuando es de color rojo ¿Qué dices que es? ¿Te acuerdas que te dije? Así rojito Rojito Fucsia 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 Y por acá Fucsia Fucsia ¿Qué cosa es? Si es bien fucsia ¿Qué es? Así es casi rojito ¿Qué es? Fibra colágena Nervio o músculo Músculo Entonces ¿Qué debe ser? Si está metiendo la vellosidad El músculo de Brook De Broke Ajá Es el músculo de Brook No piensen que es un solo musculito Es la muscular hipocosal Que se mete Pero son varias fibritas Que componen la muscular hipocosal ¿Ya? Bien Hubo intestinal Hubo intestinal Si no que no encuentro Las células de panel Esta no se ve En el examen Si saben que le sacan Nuevas láminas Pero ya te he dicho Que se ven como tierrita roja Te lo enseñé ¿No? 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 Y esta cripta Que es la cripta de Leverkus Ahora está formando acá También ¿No? Una Una glándula de Leverkus Pero sin secreción ¿Verdad? Entonces podríamos decirle También cripta de Leverkus Por el corte Ha salido así encerrado Pero el que tenga Tantas células calinsiformes Me hace ver que estoy En el intestino Grueso Y esto sería La muscularis mucosae Y esto debería ser ¿Qué cosa? ¿Mucularis mucosae también? No No, este es un vaso sanguíneo Agarra, larguito Entonces este ya es tejido conectivo ¿Ya? Bien Por el color La saca así Ya, ya creo que han aprendido Mucho ya De hacer cosas Muy bien ¿Listo niños? Aquí dice Y lo había puesto en el centro Pero bueno Listo Entonces ¿Esto qué sería? Esto sería la vena La vena centrolobuliar ¿Verdad? La vena centrolobuliar Vena centrolobuliar Estos serían los Hepatocitos Hepatocitos Y Vamos a seguir explorando Por ejemplo aquí Esta celulita ¿Ves? Con citoplasma Acidófilo Y el núcleo acá Está en el espacio Pericinusoidal Esta es la célula Y esta es la célula de Y esta es la célula de Von Kiefer ¿De acuerdo? No se nota que es un hepatocito Se nota claramente la diferencia ¿Bien? A ver Vamos a Dale más aumento No vayas a pensar que estos son los núcleos No Se nota este que la pelotita es para por acá ¿Lo ves? Por la luz lo sacas Por la luz de conducta Es chiquito Conductivo de Edi Este de acá sería la célula de Von Kiefer Este es el espacio dice Mira El espacio dice Clarito se ve ¿Verdad? Espacio dice Espacio dice Hepatocito Este es nucleolo El hepatocito Su nucleolo Acá está su núcleo ¿Ya? Otra vez aquí Ponésele Von Kiefer Esta Ya A veces aplanadito también lo ven Así también te lo señala Aplanadito o ancho El asunto es que tiene que estar en el espacio Pericio inusodial Bien Otro Se ha desprendido un poco Pero ahí tengo la cápsula de Gleason ¿Ya? La cápsula hepática o cápsula de Gleason Ahora quiero ver un espacio de Kiernan Aquí hay un espacio de Kiernan ¿Ustedes no ven el puntero? Acá está Justo está ¿No? El espacio de Kiernan El espacio de Kiernan Esto de acá Sería la vena centro-logulía Y el límite estaba por ahí ¿Verdad? Para ver el espacio de Kiernan Voy a moverlo Miren Acá está el límite Del lobulía hepático ¿O vieron? Ahí está ¿No? Mira Empieza por acá Y termina por acá ¿Vieron? Y acá está el espacio de Kiernan ¿Ves? Listo Ahí ven un artefacto ¿No? ¿Está bien? Lo voy a poner en el centro Ahí está ¿Vieron? Deben ver ahí una bolita negra Es un artefacto eso Acá está la vena centro-logulía ¿Esto qué sería? A ver ¿Qué sería esto? ¿Estarías dentro del obulio hepático O fuera del obulio hepático? Fuera ¿Qué dirías que es esto? No, no, no Eso no transporta bilis Eso transporta sangre Entonces tienes que decir ¿Arteria o vena? Vena La arteria nunca tiene tanta sangre así Y es tan delgado ¿No? Esto tiene que ser una rama de la vena porta Por eso también son venas Realmente La vena centro-loguliar Es una vénula Así que si te dicen acá Puntero ¿De acuerdo? A mayor aumento O sea, puedes decir Vénula centro-loguliar También puedes decir ¿Ya? Listo A ver acá Tú dirás ¿Qué será aquí? A ver esto En primer lugar esto ¿Qué sería? Sangre no es ¿Verdad? Porque hay un epitelio acá Estratificado cilíndrico Inclusive lo veo ¿Verdad? Veo dos estratos En la cual la que le da la luz Es cilíndrico ¿Verdad? Esto sería un canalículo biliar ¿Verdad? Otro canalículo biliar Porque al decir canalículo biliar Ya estás redondeando todo Acá que estás viendo ¿Te estás observando? ¿Una vena o una arteria? Una arteria Yo veo que la adventicia Es un poco gruesa por acá Es más, acá yo creo que la adventicia Le gana la muscular Por acá no se nota Pero sí es una vena ¿Verdad? Otra rama de la vena porta Profe, ¿y esto? ¿Qué rayos es? ¿Qué rayos es? Y no hay nada adentro ¿Qué podría ser? ¿Qué dice tu instinto? Estás en el examen Y te agarraron con eso ¿Qué dirías? No me va a decir Un canalículo biliar Es en la vida ¿Qué dirías que es? ¿Perdón? ¿Por ahí que lo escuché? ¿Un espacio? No, si se nota que tiene epiterio Sino que acá se ha roto Pero es un epiterio acá limpio Así es ¿Qué sería? Un vaso linfático ¿Ya? Claro, también el hígado Tiene vaso linfático Aquí Otro, ¿no? Claro, pues hay un van Y con un vaso linfático también Aquí igual, ¿no? ¿Ves? Mira, y acá hay un Este todavía es un canalículo Ya más pequeño todavía ¿No? Estos son más grandes ¿Eso es una arteria o una vena? ¿Arteria o vena? Arteria o vena Sí Puede ser vena Puede ser arteria Yo inclinaría Aquí en esta En esta ¿Por cuál me inclino? A ver Este tejido conectivo Estas fibras colágenas Que están acá Son las mismas Que van por acá, ¿verdad? O sea, como que esto Realmente no es parte de esto ¿No? Entonces, mira Acá, por ejemplo Lo delata, ¿verdad? Este espacio Y entonces Esta muscular Viene a ser más gruesa, ¿no? Esta es una arteria hepática Esta es una rama De la arteria hepática Es bien redonda la luz ¿No? Y tiene bastantes fibras musculares ¿No? Bien ¿Esto qué vendría a ser? Una vena Una vena, ¿no? Pero acá inclusive Es su válvula, mira ¿Eh? Delgadito, ¿no? Que tal visión No sé si tú lo ves Y este es un vaso linfático No es una vena sanguínea ¿Ya? Igual que esa que veo Grandota Aquí está Bien Arterio o vena Esta es una venaza Pues mira Una fibra muscular Y tremenda bendicia Que está que le da vuelta ¿Verdad? Rame la vena porta Por lo tanto ¿Qué espacio es esto? Esto de acá Esto sería el espacio Porta O el espacio de pierna También dicen así Espacio porta O espacio de pierna ¿Ya? Listo chicos Esa es la lámina 64 hígado Lobulio pancreático Lobulio pancreático Lobulio pancreático Y acá está el tabique conectivo ¿Verdad? Lobulio pancreático ¿Te diste cuenta Cómo son los asinos pancreáticos? Casi no se ve su luz ¿Verdad? Lleno de puntitos Redonditos O sea Los núcleos azulitos En el centro De cada denómero Que forma un asino Es porque el contenido Es ceroso Bota bastante Fluidos Con enzimas ¿Bien? Entonces si lo agrandamos A ver Bueno Mira otra imagen panorámica Por acá Por ejemplo ¿Ves? Aquí en el espacio conectivo Podemos observar Podemos observar Vasos sanguíneos ¿No? Arteria y vena Se ve acá ¿Verdad? Arteria Vena Lo puedes ver ¿No? Por la capa muscular Lo sacas Ajá Ahora ¿Dónde encuentro El islote Langerhans? ¿Fuera el ovulio pancreático O dentro del ovulio pancreático? A ver ¿Dónde está el dibujo? ¿Verdad? ¿Con funerir Crees que está afuera? A ver ¿Dónde está? Profesor ¿Usted lo ha dibujado Que fuera? Sí, no Lo que pasa es que lo he dibujado A ver A ver Voy a saber El islote Langerhans ¿Ya? El islote Langerhans Son acumulaciones De células Se ven mejor En otras vistas ¿Ya? ¿Por qué se ve así Tan claro? No, de repente Lo malogro ¿No? No se nota Muy clarito Muchas veces En algunos Se ven muy nítidos Y en otros Tienes que apelar Al tapiz O sea Todo parece Mira que fuera lo mismo ¿No? Sinopancreático Sinopancreático Y de pronto Acá notas algo claro Este es el islote Langerhans ¿Ves? O sea Estamos viendo Islote Langerhans En condiciones No favorables ¿Ya? Este sería Un islote Langerhans ¿Ya? De lejos Están hacia el puntero Islote Langerhans ¿Ya? Función Ya sabes En doctrina Bien Acá por ejemplo Hay otro islote Langerhans No sé si lo puedes ver De acuerdo al tapiz ¿Dónde está? Y se ve mejor aquí Que acá Por si acaso Acá El hecho Que se vea muy claro Hace que me dé cuenta Clarito Que está acá Pero acá es más difícil Verlo directo A ver A ver A ver A ver A ver aquí Acá yo si lo veo Acá también lo veo más claro ¿Tú ves? Acá hay otro islote Langerhans ¿Lo ves? ¿No? Estás empezando a reconocer ¿Esto qué sería? No me decís Islote Langerhans Espacio extra Otra locuría Ahora un conducto intercalar Acá hay otro islote Langerhans Acá está ¿Lo ves? ¿No? Listo Ahora vamos a agrandar Vamos a buscar un conductillo Un conducto intercalar Que es como un conducto De Erick Esa es su altura No es Muy chiquito Conducto linfático Ahora sí Acá si no le favorece Lo que está en la pantalla Sí Pues se ve muy claro Estos son adipositos Son adipositos El páncreas tiene adipositos Adipositos Son adipositos Acá está el conducto intercalar ¿Lo ven? Aquí está el conducto intercalar Más chiquito que ese inclusive Podría ser ¿Ya? Hay un conducto intercalar Ese ya parece más Un conducto estriado Que es un poco mediano Acá se ve un islote de Langerhans ¿No? ¿Lo ven? ¿Sí se ve? Dígame si o no A ver Sí Todo esto Sí Todo esto Todo esto Es el islote de Langerhans Es más claro Al fin te encontré Desgraciado Acá estás Acá estás Acá estás ¿Ves? Diete es más chiquito todavía ¿Ya? Listo Y al costado Hay un islote de Langerhans ¿Lo ven? Un islote de Langerhans ¿Verdad? Sí se ve ¿No? Todo esto ¿Ves? A ver más Seguimos aquí A ver acá ¿Qué sería? Intralobular o Extralobular Intralobular No, pero se ve Tejido conectivo acá Tejido conectivo Que lo rodea Esto se nota Que está separado De esto de acá ¿Verdad? Entonces esto ya es Un conducto Extralobular Es bien grande Bien grande Bien Acá hay otro Islote de Langerhans En puntero Asino pancreático Te piden función Y tú tienes que poner Función de lisocimas Función de lipasa pancreática Función de liberación De amilasa pancreática ¿Ya? Eso tienes que colocar Bien chicos Páncreas es sencillo Normalmente de pronto También diagnóstico de campo Nada más Ahora la vesícula Bial Ahí se ve más mi río Sí, ¿verdad? Ajá Acá se ve el divertículo mucoso Que se ha roto Divertículo mucoso Que se ha roto Acá está el sano De Rakitonsky-Achov ¿Lo ves? También veo la capa Fibro muscular ¿Ves? Que es más rojito Y profe Y esta acumulación De puntitos azules ¿Quién me dice que es Para ponerle dos puntos En su pasito de hoy? ¿Cómo se llama eso? De mi grupo Caffo lo dijo Pero Caffo lo dijo Pero no era Linfocito Sí, pero mejor es decir Nódulos linfáticos Nódulos linfáticos Los nódulos linfáticos En la vesícula biliar Se le conoce como Los nódulos de Teile T-H-E-Y-L-E ¿De acuerdo? Nódulos de Teile Antiguamente se le decía Glándulas de Teile Pero ahora se le dice Nódulos de Teile Pero son nódulos linfáticos igual ¿Ya? A ver, vamos a verlo de cerca El seno Rakitonsky Acá hay otro divertículo mucoso A ver, sí se ve, ¿no? Ahí, el seno Rakitonsky Debe estar viéndolo ahí ¿Me estás viendo? Sí Bien Y acá está el divertículo mucoso Acá está el seno Rakitonsky Bien Y acá se ve la fibra elástica Mira, mira, mira Serpenteante, ondulante ¿Lo ves? Serpenteante, ondulante Fibra elástica Míralo Serpenteante, ondulante Fibra elástica ¿Ya? Son más brillosas Son más brillosas Fibra elástica ¿Ya? Fibra elástica Fibra elástica Estructura sería Capa fibromuscular Órgano Vesícula biliar Ya te he dicho Normalmente acá te van a preguntar Diagnóstico Diagnóstico ¿Ya? La submucosa prácticamente Se pierde acá La lámina propia De frente viene la capa fibromuscular Y luego viene la capa cerosa Bien Listo A pesar que tiene la vela centrolobulial No puede haber un conducto Dentro de la vela centrolobulial ¿Verdad? Estoy fuera del obulio Este de aquí Este conductito Que estás viendo aquí ¿Qué sería? Un canalículo biliar ¿Le dirías el conducto de Eric? No Porque se nota que está Fuera del obulio hemático Está en el tejido conectivo Está en el espacio porta ¿De acuerdo? O sea, está por acá Acá En el espacio que hay acá afuera ¿De acuerdo? En el espacio que hay afuera ¿Ya? Canalículo biliar Nada más Además tiene bastantes celulitas Para que sea un Conducto de Eric A simple vista Acá No se ve en ninguna parte Pareciera que Este sería el conducto de Eric Pareciera Inclusive es más chiquito que esto A ver Pero vamos a ver Creo que tengo una foto de eso A ver aquí Bueno, esta es la capa Esta es muscular y mucosae Submucosa Capa circular interna Longitudinal externa Cerosa ¿Verdad? Listo Aquí veo Mucosa ¿Ves? Es lo primero de mucosa La muscular y mucosae Submucosa Capa circular interna Otra vez ¿Ves? Capa circular interna ¿Bien? Seguimos ¿Todo ya hemos visto? A ver acá está muy blanco Pero no importa Igual se ve Por ejemplo Aquí el puntero está señalando ¿Qué es esto? Nunca antes lo he visto Date cuenta Mira Está atrapado Mira esta lengua Y esta lengua de acá ¿A qué te hace acordar de estos tres dibujos? Exactamente La vesícula biliar Puteo Divertículo mucoso Divertículo mucoso Seno de Rakitomsky Yashov Simplemente puede decir Seno de Rakitomsky ¿Ya? Seno de Rakitomsky O senos mucosos De la vesícula biliar ¿Ya? Ahí está Mira Los senos de Rakitomsky Seno de Rakitomsky Un senito de Rakitomsky Pero el puntero ¿Qué está señalando? La capa fibromuscular Así también se le llama Fibromuscular Fibro Por las fibras elásticas Muscular Porque es la capa muscular ¿Ya? Yo acá por ejemplo le dije Capa muscular Fibro elástica Pero mejor Porque Digamos que ¿Qué término utiliza el libro de Diffiori? El Diffiori menciona Capa fibromuscular Puedes ponerlo así nada más Como fibromuscular ¿De acuerdo? Muy bien Órgano vesícula biliar A ver acá Muy blanco se ve ¿no? Bueno Pero fácil Igual Mira tú sabes que cuando Así como la anatomía Cuando tú sabes la anatomía Así cada vez te he quemado Todo lo descubres ¿verdad? Entonces igual Yo veo que acá está la mucosa La mucosa Submucosa Circular interna Entonces debe ser La longitudinal externa ¿verdad? Y el puntero obviamente Está señalando la longitudinal externa Está fuera Y la cerosa estará por acá Que casi es invisible Porque el tejido conectivo Lazo Casi no se ve ¿Bien? A ver aquí Ves acá Una dirección de fibras Otra dirección de fibras Otra dirección de fibras ¿Verdad? ¿Esto qué sería? Esto sería Da la impresión que sería La obrínco interna Circular media Longitudinal externa ¿Está bien? Entonces esto no es la capa oblicua Esto es más bien la capa circular media ¿De acuerdo? Entonces si ya veo Tres direcciones de fibras En qué órgano estoy Estómago Estómago ¿Muy bien? ¿Y acá ¿Dónde se nota que estoy? ¿Hacia la mucosa O hacia la cerosa? ¿Estoy afuera o hacia adentro? Cerosa ¿Hacia afuera? ¿Cómo se hace que se hace afuera? Por varias razones Profe No hay epiterio acá Más bien hay vaso sanguíneo Entonces estoy en la capa cerosa Cerosa Y acá veo una circular interna Una longitudinal externa ¿Verdad? Acá ahí se hoja en estómago Pero no se puede saber Si realmente es estómago ¿Ya? Simplemente ahí sería putero Capa cerosa A ver aquí Aquí otra vez se ven los hepatocitos Mira Hepatocitos 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 Así que esta capa ¿Qué lo cubre? La cápsula de Grisón Cápsula de Grisón Y acá Hepatocitos 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 ¿Ya? ¿Muy bien? El espacio entre ellos ¿Qué sería? El espacio dice Y este espacio Que hay acá abajo El espacio izquierdo Y acá no se ve nada Ahora sí A ver dale colores ¿Quién sabe mover el menú ahí? ¿Qué es lo que tú sabes? A ver Tencio Caliciforme ¿verdad? Y esta célula caliciforme ¿Ves que son una O son un montón de cedritas? Varias Esto hoy diría Que es indesignatado ¿Tiene todo eso? Grueso Muy bien A ver acá Estómago Bueno esto lo vamos a ver Mejor esto lo hemos visto Acá están Célula parietal Células principales ¿verdad? Este es estómago, al toque, sale sin necesidad de ver todas las capas O la célula parietal La célula parietal, que es acidófila Célula parietal, célula acidófila O célula ocíclica, o célula serosemógena ¿De acuerdo? ¿Bien? Pero tú tienes que llamar a célula parietal en el sano A ver, aquí No se ve muy bien el violeta Porque este está al campo La luz está mal Entonces sería célula principal Esta sería una célula parietal, ¿verdad? Rosadito, rocinoplato ¿Muy bien? Una célula calisiforme Y obviamente, ¿dónde voy a estar? En intestino delgado, ¿verdad? A ver, quiero ver un rato de... Que se diga A ver, sería más piso en acá Esto lo vamos a ver Acá está, miren Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco celulitas, ¿ves la luz acá chiquita? Este es el conductivo de erin Estos son los hepatocitos Hepatocitos, hepatocitos, hepatocitos Conductivo de erin, ¿ves? Conductivo de erin Y acá ya te has mandado el tejido conectivo Ya estás en el espacio porta ¿Lo ves? Este es un canalículo miliar Y mira acá Rara vez se ve Pero se ve Un capilar sinusoide Mira Lo que yo les dibujé Una célula Ahí no hay nada Y otra célula por acá Miren pues Una tremenda abertura Como para que se escape el glóbulo rojo Sino que este está a un aumento De mil X Por eso lo estamos viendo así ¿Ya? Muy bien Y las criptas de nieve Que ya les hemos explicado A ver acá Por ejemplo Este sígado otra vez Columa de rema Columa de rema Hepatocito, 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 hepatocito Y aquí los espacios El espacio pericinosoide Lo espacio que dice Y aquí esta celulita Con citoplasma acidófilo Núcleo Muy bien Ahí voy Ahí voy Citoplasma acidófilo Núcleo Esto vendría a ser La célula De boncúfer Acá hay otra célula de boncúfer Célula de boncúfer ¿De acuerdo? La célula de boncúfer Vendrían a ser esto Macrófagos Acá hay otra célula de boncúfer Boncúfer ¿De acuerdo? Célula de boncúfer ¿Bien? A ver aquí Ya hemos visto esto Ajá Otra vez ¿No? Pero este es un seno Pero todavía El putero hecho que se cierre Este es el seno de raquitón ¿Verdad? Es el seno de raquitón Y acá ¿Cómo se llamaría? Acá yo diría que es una cripta ¿No? Es una cripta todavía Es una cripta de raquitón Este es el seno de raquitón Y esto de acá Es el divertículo mucoso ¿Ven? Por eso la tendencia Como la sales acá Y formar cálculos en la vesícula ¿Bien? Listo Ya hemos visto esto Esto es esófago ¿Verdad? El toque Porque es poliestratificado Estratificado Tiene varios núcleos encima de otro ¿Esto qué es? Hígado Hígado Sí, hígado Hepatocitos 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 ¿De acuerdo? El espacio de dice Estoy señalando Mira el espacio en blanco Y acá hay una selección de Bonkluper ¿Muy bien? ¡Ajá! Mira, estoy en el límite Entre el espacio porta Y la pared O la cortical Del ovulio hepático ¿Verdad? Así que este es el espacio en blanco El espacio en blanco Que pocas veces lo señala Normalmente no lo vamos a señalar Lo que sí te señalan es el espacio izquierda ¿Dónde estaría acá el espacio izquierda? Por ejemplo, estaría en el espacio Que justamente se forma acá Solo que acá no se ve Pero fuera del ovulio hepático Fuera del ovulio hepático Este es este Pasar el pirodo de NAN Otra vez hígado Hepatocitos Núcleo del hepatocito Quiero ver páncreas Quiero ver páncreas ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ajá! Esta es la columna de Remak ¿Ves? Otra vez con la de Remak Está ordenadito ¿Verdad? ¿Esto qué sería? Equivócate No me vas a decir La vena centrolobulial Si me saca un tabique conectivo Tabique conectivo Tabique conectivo Es todo esto Por acá debe estar La vena centrolobulial ¿Verdad? Y estos glóbulos rojos Indican los sinusoides hepáticos ¿Verdad? ¿Esto qué sería? Este es un conducto Extraloburial ¿Verdad? Estos no son glóbulos rojos Por si acaso Acá hay un canalículo biliar ¿Verdad? Un canalículo biliar Y este espacio Que se ve acá En los espacios Este es el espacio porta ¿De acuerdo? El espacio porta ¿Bien? Ahora sí ¿Qué podemos decir esto? La vena centrolobulial Ahora sí Estos son hepatocitos 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 ¿Ya? Listo No se de páncreas ¿No? No se sorprende Ya Ahora sí Allá La realidad Cambiando La verdad sí